Seis años de vida son los que tiene ya el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, conocido como Frente, tiempo durante el cual, de acuerdo a sus líderes, la unidad se ha fortalecido. El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente celebró su sexto aniversario unido y fortalecido, aseguró su dirigente Carlos Pavón Campos. En un acto conmemorativo en Fresnillo, Zacatecas, Pavón Campos dijo que sindicato y empresas han fortalecido el trabajo minero con capacitación, productividad y sobre todo con seguridad laboral. El sindicato del sexto aniversario llega muy fortalecido, con 23 secciones registradas ante el registro de asociaciones, llega con un buen panorama entre todos los compañeros de todas las secciones, siempre trabajando, y llegamos, o sea, tratando de cumplir las metas que nos forjamos en el inicio, hace más de seis años, cuando iniciamos retirarnos de otro sindicato porque no llenaba las expectativas de los trabajadores, nos dedicábamos a defender a una sola persona y eso se terminó. Ya los compañeros ya no se acuerdan de eso, de los paros, de todo eso. Llegamos muy, 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 muy fortalecidos. Pavón Campos considera que la historia del nacimiento del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente les ha permitido ser una organización fortalecida, con valores y sobre todo dispuesto a proteger la vida de cada agremiado. En la satisfacción de que somos el primer sindicato que estamos certificando en cuestiones de seguridad nuestras comisiones, que ninguno se preocupa, o sea, la seguridad de la gente lo ve como una cosa normal, y nosotros lo vemos como una cuestión porque es la vida de cualquiera de nuestros compañeros trabajadores. Y nosotros los que buscamos que así como salen de su casa, regresen con su familia. Y pues ahorita preocupados porque se siguen cerrando las puentes de trabajo. El director general de una de las empresas mineras más importantes de México, Fernando Alaniz, manifestó que el diálogo, la concertación y el respeto por el trabajo y la vida de los mineros les ha permitido a la empresa y al sindicato fortalecer las relaciones laborales. Justamente hace unos días tuve una reunión con don Carlos, donde revisábamos las estadísticas de seguridad, logramos una tasa de acentabilidad de .48. Chile, que como país es el país donde la seguridad es más estricta en el sector minero, tiene .30. Estados Unidos, que es un país también importante en cuanto a seguridad, anda en el .78. Perú, que es otro país minero con mucho énfasis en la seguridad, anda en .5. Nosotros estamos en .48. Pero eso habla del compromiso y del buen trabajo en equipo que estamos haciendo en empresa y sindicato. En el evento, los dirigentes de las secciones 74 de Torreón y 94 de Caborca, César Torres y José Ángel Mayoral, respectivamente, coincidieron en que el nacimiento del sindicato minero Frente fue la decisión más acertada para el beneficio de su gremio. Y es así como llegamos al final de este programa. Por su atención, muchísimas gracias y en particular gracias a las autoridades del municipio de Acapulco por las facilidades dadas a Mundo del Trabajo para realizar este programa. Como siempre, les recordamos que nos envía opiniones, comentarios y sugerencias al teléfono que aparece justo aquí al pie de su pantalla y también lo invitamos a ver este y otros programas de Mundo del Trabajo a través de nuestro canal de YouTube. Miguel Bárcena se despide de usted. Hasta pronto. Para la evaluación ciudadana de este programa, acceda a la página www.conanpros.gov.mx-participacionciudadana. Hay un canal en el occidente de México que no es común, una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias, de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. A continuación, señal informativa emisión matutina. Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal informativa, periodismo y voz ciudadana, con Sonia Serrano y Edgar Olivares. Señal informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos. Martes 15 de marzo de 2016, 7 de la mañana en punto. La zona metropolitana de Guadalajara y los altos de Jalisco sufrirán una sequía de aquí hasta julio, ya que llegarán retrasadas las lluvias, advierten especialistas de la Universidad de Guadalajara. El dictamen sobre la regulación de la empresa Uber se encuentra más que atorado en el Congreso local, admite el presidente de la mesa directiva, Alejandro Hermosillo. La Universidad de Guadalajara asume la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Legislatarios del Zapote se comprometieron a liberar de inmediato las instalaciones del aeropuerto de Guadalajara del estacionamiento del aeropuerto. Así lo dio a conocer anoche el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. En Información Nacional, detienen al cabecilla de los narcobloqueos y enfrentamientos de este fin de semana en Reynosa, Tamaulipas. Se trata de Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez. Llegan 120.000 firmas al Congreso de la Unión para validar la iniciativa ciudadana denominada 3 de 3, que transparente el trabajo de legisladores y funcionarios públicos. En Información Internacional, anuncia a Moscú la retirada de sus fuerzas militares en Siria tras seis meses en el combate al terrorismo. El organismo sirio agradece a Rusia su apoyo. A unas horas de realizarse en Estados Unidos, las elecciones primarias del llamado Supermartes, Relaciones Exteriores de México califica de poco inteligente la propuesta de Donald Trump de levantar un muro fronterizo. Y en los deportes, el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, espera que los errores que se cometieron ante Lobos no se repitan en los próximos partidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de Señal Informativa. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Los saludamos a través del canal 44 de la Universidad de Guadalajara en nuestras señales digitales 44.1 y 46.1. También agradecemos a nuestros paisanos que se informen muy tempranito desde las 5 de la mañana en horario del Pacífico a través del canal 31.2, que es nuestra señal internacional en Los Ángeles, California. Y a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM aquí en la zona metropolitana. Y por supuesto en todas y cada una de las estaciones regionales, gracias a todos por escucharnos. Yo soy Edgar Olivares y saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañera Sonia Serra. ¿Cómo estás, Sonia? Buenos días. Muy buenos días, Edgar Olivares. Estamos listos para comenzar con lo más importante de la información, confirmando que ayer los ejidatarios del Zapote se retiraron ya del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, retiraron los tractores que se mantenían en la zona internacional y también bajaron las plumas de ingreso al estacionamiento. Estas las habían levantado para que el acceso al mismo fuera gratuito. Luego de que hubo un acuerdo, los detalles se los tendremos más adelante. Antes le damos a conocer que en una asamblea que llevó a cabo el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, realizada este lunes en la Ciudad de México, la Universidad de Guadalajara fue designada para presidir este organismo en el periodo 2016-2017. En la reunión a la que asistió el Coordinador General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, el doctor Everardo Partida Granados, en representación del rector general, maestro Escoal Tonatiuh Bravo Padilla, quien presidirá dicho consejo, se dio a conocer el plan de trabajo de esta casa de estudios que busca fortalecer la promoción del premio y la profesionalización de los periodistas en México. La Universidad de Guadalajara ha asumido la presidencia en dos ocasiones, la primera en el periodo 2005-2006 durante la gestión de José Trinidad Padilla López y una segunda ocasión hace casi 10 años con el maestro Carlos Briseño Torres durante el periodo 2006-2007. La Universidad de Guadalajara, a través de su rector, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, sucederá en la presidencia del premio al maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo periodo abarca del 1 de marzo de 2015 al 31 de marzo de este año. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo es una asociación civil compuesta por instituciones educativas de educación superior, fundaciones y asociaciones civiles, cuyos propósitos son el reconocimiento del trabajo de los medios de comunicación, el fomento del conocimiento, difusión y ejercicio de las libertades públicas de expresión e información, además de la distinción a la excelencia de la labor de los periodistas. Y prepárese porque además del intenso calor que se espera en las próximas semanas, habrá sequía. Eso es lo que prevén investigadores de la Universidad de Guadalajara. Los saltos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara serán los más afectados por la sequía prolongada que este año se prevé durante los meses de abril, mayo, junio y probablemente parte de julio, por lo que estudiosos de la Universidad de Guadalajara recomiendan reducir el consumo del agua, resguardarse del calor e intensificar las precauciones en materia de salud. Escuchemos al doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador de ciencias ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias en la Universidad de Guadalajara. En Jalisco no identificamos el problema del incremento de la temperatura, es decir, la presencia de horas de calor han estado presentes en este siglo XXI y no han sido identificadas de manera oportuna y tenemos daños severos con respecto a esos puntos, es decir, un daño severo en términos de Naciones Unidas es cuando mueren por un tipo de fenómeno más de 20 personas en un solo evento. En Jalisco por calor hemos tenido esas condiciones en diversos años tipo, en este siglo XXI y sin lugar a dudas este año es un año en donde esa amenaza va a estar presente de manera particular. Cuidar el agua es vital, especialmente para esta temporada superviniente, nos dice la doctora Valentina Davidoba Beliscaya, quien es investigadora del CUCBA, también de la Universidad de Guadalajara. Es muy, muy importante recordar que estamos en el periodo de secas. El lago de Chapala va a ir a la baja mínimo hasta el mes de junio. Por lo tanto, la cultura de prevención del uso de agua es uno de los términos más importantes que debemos promover a través de los medios de comunicación. No utilizar el agua para fines de lavar pavimento, de sobrevivir las plantas y tratar de cultivar. Y por lo que respecta a incendios forestales, es de esperar que se intensifiquen esta temporada, por lo que deben extremarse precauciones, nos dice el doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador del CUCBA en la UDG. Yo creo que este año, en términos de los incendios, también van a ser igualmente un año que tendríamos que estar comenzando ya en una estrategia de prevención, porque recuerden ustedes que Jalisco siempre está en los primeros lugares, de manera lamentable, en los primeros lugares de incendios. Inclusive las áreas naturales protegidas es lo que más se quema en Jalisco. Entonces, habría que extremar precauciones, porque este año es un año muy importante también relacionado a estos fenómenos y que vamos a, no queremos ver registrados esto en daños como los que anteriormente se han presentado, cuando tenemos estas mismas condiciones de carácter meteorológico. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Y en el Congreso del Estado continúan las discusiones para las modificaciones a la ley de movilidad, en donde entrarían los servicios de transporte que se prestan a través de plataformas digitales como Uber. Sigue atorado en el Congreso el tema de la legalización de Uber, aunque los diputados pregonan que antes de las vacaciones de Semana Santa quedará aprobado el dictamen que reformaría la ley de movilidad para permitir en Jalisco el servicio de taxis ejecutivos, el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Alejandro Hermosillo, admitió que no hay acuerdos todavía. Pues sigue habiendo ambiciones distintas. Creo que también un acuerdo puede ser que no hay un acuerdo general y que se puede sacar adelante con la mayoría, lo que la mayoría de los diputados decidan. Yo no veo las condiciones para que en todos los puntos salgamos en un acuerdo general o construido de manera en la que todos vayan en el mismo sentido. Consideró que existen contradicciones entre el discurso del gobernador Aristóteles Sandoval con el de los correligionarios de su partido, pues mientras el mandatario llama a acelerar el dictamen, los taxistas amarillos, afines al PRI, intensificaron sus acciones de resistencia. En este contexto, el diputado Enrique Aubrey de Castro Palomino anunció que presentará una propuesta para que los choferes que tienen 15 o 20 años esperando una concesión de taxi amarillo sean los primeros en ser tomados en cuenta para un permiso de taxi ejecutivo. A favor de que se le ayude al chofer, que es el que trabaja el vehículo, para que él pueda dar, imagínate, un chofer ya es tu placa, pues me animo a yo sacar un préstamo, sacar un carrito nuevo, porque toda la ganancia va a ser para mí y entonces voy a tener, voy a tener un buen coche y voy a dar una buena calidad de servicio a la ciudadanía, entonces eso me va a ayudar a todo lo que yo gane, sea para mí, para pagar mi coche y para mantener a mi familia. Aubrey negó que esta nueva propuesta pueda atorar aún más el tema. Yo creo que esto te ayuda para todos, imagínate, es como si yo te digo que a ti te voy a dar, si pudiera darte un permiso para que fueras periodista, pues vas a ser tú, es como lo mismo, si tú fueras el taxi, un medio de comunicación que te dé el permiso a ti. Así las cosas, el presidente de la Comisión de Vialidad, Omar Hernández, ya recuperado de un problema de salud, dijo que podrían sesionar el miércoles o quizá el jueves, tampoco se quiso comprometer a dar una fecha para la aprobación. Los temas que atoran son la intención de transparentar el padrón de propietarios de Uber y el número de vehículos que podrá tener la empresa, así como la eliminación de la tarifa dinámica. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Bueno, ya prácticamente está elaborado el dictamen de esta reforma que se espera sea aprobado este jueves en lo que se conoce como Fast Track, es decir, que se ha aprobado en la Comisión de Movilidad y luego se suba al pleno en donde en una sola sesión se daría todo el trámite, es decir, la primera lectura, la segunda lectura y someterlo a votación. La intención es dejar los puntos en los que no hay acuerdos para que se voten por separado ya en el pleno. ¿Cuáles son algunos de los planteamientos más novedosos que se han hecho en los últimos días? Bueno, está este planteamiento del que habla el diputado Enrique Aubrey y del que ya está pues de alguna manera respaldado por el gobernador Aristóteles Sandoval, de que se hable de concesiones directamente entregadas a los conductores tanto en Uber como en los taxis amarillos, lo que significaría un duro golpe para los líderes sindicales y sobre todo se asegura que hay alrededor de 20 personas que tienen la mayoría de los permisos de taxis. Hay personas que tienen entre 100 y 300 permisos de los taxis amarillos. También en el tema de las tarifas se dejaría en el caso de las plataformas en libertad para que ellos las definan, sin embargo también tendrían que hacer un aporte, una cuota que quedarían aparentemente en 1.5% para un fondo de movilidad. Se habla también del padrón tanto de taxistas como para estas nuevas plataformas como Uber CityDraft, que además quedarían en la ley como prestadores de servicio de transporte público y no como empresas que prestan transporte en un acuerdo entre particulares. Son algunos de los puntos que han generado polémica y por supuesto este planteamiento que hace el gobierno del estado que por ningún motivo se les permita cobrar en efectivo, que solo lo puedan hacer con tarjeta de crédito o de débito para dejar exclusivamente a los taxis amarillos el cobro en efectivo. Este es un todo un tema, sin duda estamos ante el fin del monopolio del monopolio de los sindicatos y de los dueños de taxis que efectivamente agrupan muchos permisos, algunos de ellos como bien comentas decenas o quizás centenares de permisos, por eso es importante que se regule esta situación y también me parece que el punto más importante es con respecto a los choferes que muchos de ellos tienen más de 20 años trabajando en el taxi, pero no es de ellos, es decir, las ganancias las tienen que repartir, tienen que entregar su liquidación todos los días y bueno, pues simplemente son empleados y con esta reforma, si es que se da, bueno, pues ya tendrán la oportunidad de poder tener un permiso para ellos. Claro, porque este punto que mencionas es muy importante, Edgar, la competencia desleal para los taxistas no son las nuevas plataformas sino las condiciones en las que trabajan y que una persona desde un escritorio esté ganando miles y miles de pesos a costa del trabajo de otros por permisos que tendrían que ser gratuitos pero que luego en el mercado negro alcanzan hasta más de un millón de pesos. Así que ahí está la discusión en el Congreso del Estado para indicar que se aprobaría en la sesión de este jueves. Por lo pronto te recordamos que en Señal Informativa tú haces noticia y te invitamos a participar con nosotros a través de redes sociales, nuestra cuenta en Facebook Señal Informativa y en Twitter arroba ese informativa con el hashtag tú haces noticia. Una pausa, volvemos con más información. Al regresar, después de varias semanas, liberan ejidatarios instalaciones del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Y más adelante, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que regularizarán el tema de las calandrias del municipio a fin de garantizar la integridad y bienestar de los caballos. Si él puede cuidar a su bebé, siéntate. Gracias. Yo puedo cederle mi asiento. Si mi pareja puede tener tiempo para ellas, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora. Firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita go.mx-nosotros-por-ellas. Para despegar y construir una sociedad imparable, más equitativa, fuerte e incluyente, todavía nos falta revelar todo el potencial de nuestras mujeres. Hay que vernos participando, proponiendo, enseñando, decidiendo. Hay que ver que somos capaces de lo imposible, porque lo hacemos posible. Por eso, en nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se ven. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Para dejar de importar nuestros buques y ser autosuficientes, debíamos construirlos en nuestros astilleros, y lo estamos haciendo. Creamos una sólida industria naval y creamos empleos con mujeres y hombres bien capacitados. Hoy es día de construir los barcos que México necesita, y contribuir así con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. El crimen que estremeció a Hollywood. La Dalia Negra. Con Jorge Ortiz de Pinedo, Esmeralda Pimentel y Brandon Peniche. 17 y 18 de marzo. 19 y 21 horas. Teatro Diana. La escenografía más sorprendente en el país. La Dalia Negra. Boletos en Ticketmaster. Encontraste Canal 44. La señal de todos. Gracias por continuar con nosotros. Ayer ejidatarios de El Zapote llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado y con el grupo aeroportuario del Pacífico y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desalojar las instalaciones del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, principalmente el estacionamiento que estaba tomado desde hace 15 días. El gobierno del estado fungió como mediador, así lo informó el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, quien agregó que el ejecutivo de Jalisco fungió justamente como intermediario en las mesas de negociación entre las partes. Escuchemos a Roberto López Lara. Reconocemos la disposición y voluntad tanto de los ejidatarios como de las autoridades federales para sacar este compromiso y sobre todo tener, como se hizo en este día y en varios días pasados, una mesa de diálogo para el efecto de llegar a estas conclusiones y que este conflicto se levantara el día de hoy. Según Roberto López Lara, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que no se niega a pagar a los campesinos. Sin embargo, esto no puede hacerse hasta que haya una sentencia firme, pues el actual proceso jurídico aún admite recursos, es decir, no ha terminado. Se logró firmar una minuta de acuerdo entre los ejidatarios del Zapote y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación, donde se asumieron los compromisos donde el ejido se compromete a liberar de inmediato al 100% las instalaciones del aeropuerto para que este aeropuerto siga trabajando con su normalidad. Y también serán respetados los tiempos del tribunal colegiado hasta que se emita una sentencia correspondiente. Sin embargo, Roberto López dijo que los ejidatarios no están exentos de que la concesionaria del estacionamiento presente una denuncia penal contra los que tomaron las instalaciones. Más adelante intentaremos tener comunicación con el líder de los ejidatarios del Zapote, Nicolás Vega, para que nos platique acerca de este acuerdo. En términos generales, lo que sucedió ayer, vinieron autoridades federales, el subsecretario de Gobernación, también estuvo el delegado de la SCT y funcionarios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos en el país. El acuerdo al que se llega es esperar este recurso de revisión que está en un tribunal colegiado. Hay que recordar que la sentencia del juicio principal del amparo ya fue ganada por elegido el Zapote, determinando que la forma en que fueron indemnizados, luego de que se expropiaron más de 300 hectáreas, en donde está construida una parte, la mayor parte del aeropuerto internacional, Miguel Hidalgo, se hizo de manera ilegal y le reconoce los derechos a los ejidatarios. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo en los montos ni en la forma en que serían estas indemnizaciones. Así que el acuerdo al que se llega ante autoridades federales, en el que firma como testigo el secretario general de gobierno, Roberto López Lárez, para esperar la sentencia, es decir, no hay un acuerdo todavía de fondo. Sin embargo, los ejidatarios aceptan retirar el plantón del aeropuerto para que este siga funcionando de manera normal y esperar lo que resuelva el tribunal colegiado. Y cambiando de tema, este lunes comenzó la pavimentación y renovación de 1.4 kilómetros de la avenida Tonaltecas. La inversión asciende a 112 millones de pesos. Este lunes se dio el banderazo de arranque de la obra que renovará los 1.4 kilómetros de la avenida Tonaltecas. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que se invertirán 112 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, con lo que se mejorará la imagen urbana de la principal avenida de Tonalá, ya que se renovarán las banquetas, la iluminación, se construirá un colector pluvial para evitar inundaciones y se colocará pavimento de concreto hidráulico de dos colores, uno rojo y otro de color natural. Escuchemos a Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado. En nuestra administración hemos invertido en calles, rehabilitado unidades, escuelas, parques y tenemos mucho más recursos que invertir aquí en Tonalá. Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, pidió paciencia a los comerciantes y artesanos que serán afectados por la obra, que identificará el espíritu alfarero de Tonalá, ya que la conclusión de los trabajos de la nueva imagen urbana será hasta el 12 de diciembre de este año. Habla el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Pero sí hay una certeza y una seguridad de parte del gobernador y de la propia Secretaría de Obras Públicas que hoy lo representa el secretario, el ingeniero Dávalos, que está aquí presente. La obra se debe de terminar antes de que se termine la primera quincena del mes de diciembre. Yo nuevamente les agradezco la tolerancia y la disposición. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, mencionó que no se afectará a la circulación de la avenida ni al tianguis artesanal que se coloca los domingos y los jueves, ya que se trabajará en una primera etapa de la calle López Cotilla hacia la autopista Zapotlanejo. Y en una segunda etapa, continuarán en el otro sentido. Señal informativa, Henry Saldaña. Bueno, pues sin duda es una obra interesante, Sonia. Acabamos de ver los renders que me muestras. Y bueno, por supuesto que es darle otra cara a Tonalá, un municipio que ciertamente ha estado muy rezagado en los últimos años con gobiernos de escándalo, prácticamente todos desde la administración. Bueno, no puedo decir ni siquiera de la de Jorge Vizcarra, desde antes hace una serie de administraciones escandalosas, Palemón García, Jorge Arana, bueno, en fin. El tema es que, bueno, pues esta obra pinta para ser una obra importante para el municipio de Tonalá y para regresarle también una fuerza turística que tradicionalmente ha tenido por el tema de las artesancias. Así es, el proyecto que ayer mismo se da a conocer incluye sobre todo el aprovechamiento de esta avenida que es bastante amplia y que dejaría un banquetón bastante grande en donde podría instalarse el comercio ambulante y convivir con peatones, con ciclistas y además todo lo que tiene que ver con la imagen urbana, el arbolado, la infraestructura sería prácticamente para invitar a caminar la avenida Tocantón, Altecas. Ojalá que este proyecto pueda concretarse y que le dé a este atractivo turístico que es el tianguis de artesanías en el municipio de Tonalá la comodidad para que pueda ser visitado e invite a quedarse a quienes van al mismo que prácticamente ante las dificultades de tránsito para estacionarse y para circular, pues a veces evitan pasar mucho tiempo en el municipio de Tonalá. Así es, y justamente hablando de Tonalá, recordemos este proyecto del Centro Internacional de las Artesanías Yolcan que se había planteado para tener una inversión de 400 millones de pesos en el Cerro de la Reina, que incluso también tenía en el proyecto un teleférico hasta el centro del municipio. Bueno, pues eso se ha modificado, el presidente municipal Sergio Chávez pidió 100 millones de pesos de esa bolsa para calles del municipio y quedaron en 300 millones. El tema es que los habitantes de Tonalá siguen inconformes con el proyecto y no quieren que se realice en el Cerro de la Reina. Ayer aprovecharon la visita del gobernador para manifestarse. Justo cuando se anunciaba la inversión de 112 millones de pesos para la renovación urbana de la avenida Tonaltecas, un grupo de personas que están inconformes contra la construcción del proyecto Yolcan en el Cerro de la Reina, se manifestaron aprovechando la presencia del gobernador de Jalisco y del alcalde de Tonalá. El edil tonalteca Sergio Chávez mencionó que hasta este mes los inconformes no habían dado alguna opción para cambiar el proyecto del Cerro de la Reina, por lo que se encuentra suspendido por el momento. Escuchemos a Sergio Chávez, alcalde de Tonalá. Yolcan está en la medida de que lo podemos platicar y acordar con el gobierno del estado. Yo sigo esperando desde el día 15 de diciembre que me reuní con ellos que me dieran las preguntas, sus dudas y que a partir de ahí me dieran ideas también. Si no fuera Yolcan en el Cerro de la Reina que me dijeran dónde fue afactible, pues ya es marzo y yo no he recibido ningún documento donde ellos me digan cuáles son sus inquietudes. Los inconformes indicaron que ellos no están en contra de que se realice el Yolcan ni otro proyecto para Tonalá, pero sí están en contra de que este centro turístico se realice en el Cerro de la Reina, debido a que consideran al sitio como único pulmón que tiene Tonalá. Al respecto, Luis Ángel Morales y Yolanda Miranda, quienes encabezaban la manifestación, dijeron que se han reunido con el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, pero el presidente les indica que propongan otro sitio para la construcción del Yolcan, lo que consideran que esto es un trabajo de las autoridades y no de los ciudadanos. Pues qué poca memoria, porque hasta ya nos fuimos a reunir con él en su oficina un día y estuvimos platicando al respecto, porque sí, sí hemos tenido acercamiento. ¿Qué le dijo él? Pues él lo que quiere es que nosotros les demos alternativas a ellos, de que entonces en dónde queremos que se haga y todo, pero creemos que ese es trabajo de ellos, no nuestro. Señal informativa, Henry Saldaña. Gracias, Henry. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, tenemos muchas más noticias para ustedes. ¿No le cambian? Estás viendo Señal informativa, emisión matutina. Encontraste estrenos. En este café, se dan cita reconocidos autores y críticos para conversar acerca de uno de los géneros literarios más gustados. El cuento, a la señal de todos, llega la segunda temporada de la serie que hace de las palabras imágenes. Café Chejo. Los cuentos siempre han estado con nosotros y no deben dejar de estar. No necesitas ser un lector asiduo para disfrutar este programa, que aborda estas narraciones que, aunque cortas, son fascinantes. Café Chejo. Segunda temporada. El Teatro Diana presenta, vía satélite y en vivo, la temporada 2015-2016 del Metropolitan Opera House de Nueva York. 19 de marzo, 11.55 horas, Manu Lescú de Puccini. En HD y con subtítulos en español. Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro. Cultura UDG invita. Salvando vidas, Cruz Roja Mexicana. Ayúdanos a ayudar. Y dice al donativo de la Cruz Roja Mexicana. Ese donativo que solicitamos al pagar tu refrendo vehicular y el que nos permitirá que sumemos más corazones sin restar vidas. Porque en cualquier momento podremos ayudarte y aunque nunca sabrás cuándo, nosotros siempre estaremos ahí. Gracias a tu generosidad, el corazón de la Cruz Roja eres tú. Encontraste estrenos. Bisturí regresa en su segunda temporada para diseccionar nuevas enfermedades. Distintos especialistas del área médica te hablarán de los avances, la prevención y te proporcionarán consejos en el tratamiento de las enfermedades que más nos acechan. Bisturí, la disección de la enfermedad. Segunda temporada. Bisturí, la disección de la Cruz Roja Mexicana. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Bisturí, la disección de la Cruz Roja Mexicana. Estamos de regreso en señal informativa. Como le platicábamos hace un momento, desde el 29 de febrero pasado, había una manifestación de ejidatarios del Zapote en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo. Ayer los ejidatarios se reunieron con autoridades federales y estatales y llegaron a un acuerdo para retirar este plantón mientras se consigue o se obtiene ya la resolución definitiva en torno al juicio que mantienen en contra del grupo aeroportuario del Pacífico por las tierras en las que se encuentra o en las que se construyó el aeropuerto. Agradecemos a don Nicolás Vega, líder de los ejidatarios del Zapote, que nos tome una llamada para platicar de esta reunión que tuvieron ayer. Don Nicolás, muy buenos días. Como siempre, qué gusto platicar con usted. Sonia, buenos días. Y gracias por darme la oportunidad de hablar con todo tu amable auditorio. A ver, cuéntenos de qué se trató la reunión que tuvieron ayer y quiénes participaron en este encuentro y en esta charla. Mire, estuvo el subsecretario de Gobernación, Francisco Yáñez, estuvo Bernardo Gutiérrez Ochoa, el delegado de ST aquí en Jarrisco, estuvo Enrique Moreno, subdirector de Aeronáutica Civil, estuvo Gerardo Cervantes, asesor jurídico adjunto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el secretario general Roberto López Lara, secretario general aquí en Jarrisco, otro director, no recuerdo sus nombres, si estuvo la representación de elegido. ¿Qué fue lo que acordaron en esta reunión, don Nicolás? Mire, vamos a esperar a que salga la sentencia definitiva. Esta ya está integrado el expediente. Al parecer lo van a inscribir esta semana para que salga en la semana de Pascua. Y ya después de que salga la sentencia definitiva, vamos a esperar siete días donde nos vamos a volver a reunir el secretario general con todos los actores federales y de elegido. Y ya ahí, dependiendo cómo salga la sentencia, esperemos que salga como ya se dictó una vez, y ya habrá una mesa de trabajo para llegar a acuerdos ya de costos y todo. Don Nicolás, a ver, si la sentencia sale, como usted dice, ya como había salido previamente, ¿qué implicaciones tendría? ¿De qué se trata? Pues se trata de que están ordenando que todos los terrenos del aeropuerto pertenecen al ejido del Zapote, ya quedó sin efecto el decreto de 1975, y lo que podría pasar es que se reponga el procedimiento, empezar otra vez la expropiación. Claro, a ver, don Nicolás, para que quienes nos escuchan y nos ven tengan mayor claridad de qué estamos hablando, el aeropuerto internacional fue construido en las tierras del ejido el Zapote a través de una expropiación. Ustedes tendrían que haber sido indemnizados como poseedores de esta tierra y esta indemnización no fue en los términos que ustedes plantearon. Fueron al amparo, obtuvieron la resolución favorable en este amparo y lo que hay pendiente es un recurso de revisión. ¿Estoy bien? Sí, mira, Andrea, los terrenos fueron agarrados desde 1951. Antes la gente no sabía decirles, llegaba el gobierno, ocupó estos terrenos para lo que sea, y no hacían ningún trámite de nada, nomás se los quitaban. De 1951, fíjate los años que pasaron, 24 años, en el 75 es cuando sale el decreto de expropiación, 24 años después, y les dan una cantidad. Pero, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el 2007 nos dieron 41 millones de pesos, de 307 hectáreas. Nos pagaron a 13 pesos un metro. Cuando la ley de expropiación de sus artículos 10 dice que deben de ser valores comerciales no inferiores a valores catastrales, en 2007 el metro andaba arriba de 600 pesos, de acuerdo a las tablas de valores catastrales del ayuntamiento. Entonces, en el 1975 pasó algo similar, así que les dieron a dos, tres pesos un metro, cuatro años después de un avalúo, y olvídate de que sean valores comerciales, mucho más que la gente no se defendía. Claro. Don Nicolás, este amparo que ustedes ganaron y que está ahora en el recurso de revisión, determinaba el pago a valores comerciales. Así lo dice, así lo dice en la sentencia, que valores comerciales no inferiores a valores catastrales. Ahorita el valor catastral es de 2.400 pesos un metro. Y muchos nos preguntan, bueno, ¿por qué hasta ahorita, en 1975? No sé si te acuerdas cuando traíamos el problema de tierra mojada, yo también era presidente elegido, cuando se nos querían expojar más de 400 hectáreas. Entonces, había un conflicto de un pequeño propietario que reclamaba que era dueño. Que se le multiplicaron las hectáreas, ¿no? ¿Sí me permite? Sí, diga. Ah, cuando nos entregaron esos 41 millones de pesos, entregamos una tarjeta informativa a Felipe Calderón de la situación que se encontraba elegido de tantos años, pues donde trataba de despojarnos de nuestros terrenos, con juicios inventados. Se integró un expediente, él ordenó que se nos entregaron nuestros planos definitivos, que faltaba, teníamos decretos, pero teníamos un plano proyecto, un plano definitivo, y ordenaron que se entregaron nuestros planos definitivos, los cuales se nos entregaron el 25 de julio del 2008. Me tocó también a mí esa gestión. Y por eso, pues, fue que nos esperamos tanto tiempo, porque teníamos conflictos de que nos querían despojar a nuestras tierras. Claro. Don Nicolás, ¿actualmente cuánto cuesta el metro cuadrado en este ejido y que podría servir para calcular el pago por las 307 hectáreas? Son 307 hectáreas. El precio vale, valor catastral del año pasado, a 2,400 pesos un metro. Es decir, ¿estaremos hablando de alrededor de 736 millones de pesos? No, de 7,200 millones. 7,000, perdón, millones, es cierto. Sí. Sí, y nosotros habíamos hecho pues la propuesta de que empezáramos a negociar a partir del 50% del valor catastral. Y hay otra cosa, pues, también, nomás, no la alcanzamos a captar. El grupo aeroportario tiene concesionada, pues, esas áreas, todo lo que es el aeropuerto. Pero si se ratifica la sentencia como está ahorita, queda automáticamente, queda sin efecto la concesión. Si se repusiera el procedimiento, queda sin efecto la concesión del grupo aeroportario. El grupo aeroportario se ofrecía, pues, hace un mes, dos meses, se ofrecía para ellos para solucionar el problema, pagar, querían nada más pues que se les ampliara la concesión o que se les liberara lo de los precios, y ellos absorbían, pues, ese compromiso, pues, queriendo resolver la situación, porque también ellos saben que si esto llega así como ya la planteamos hasta que el juez determine, pues, ellos son los que van a tener problemas legales, pues, para la concesión que va a quedar sin efecto. Yo no sé cómo quiera taparlo enseguida del gobierno. Y bueno, pues, nosotros vamos a esperar. O sea, sí se podrían negociar. Pero bueno, vino el subsecretario de gobernación y... Pues ya no nos queda otra más que esperar, Sonia. Nicolás, tuvieron que tomar el estacionamiento del aeropuerto para poderlo sentar a la mesa. Pues, fíjese todo lo que tuvimos que hacer. Y aparte de eso, estaban violando una suspensión de plano que tenemos, donde mientras no se resuelva el problema, mientras no lo decide el juez de forma definitiva, pues, ellos no pueden hacer ninguna obra. Así lo dice nuestra suspensión. Y así lo dice la misma sentencia. Entonces, ellos han estado violando nuestra suspensión sistemáticamente. La verdad es que así nos indignamos. Ellos haciendo grandes negocios, pasándose la ley, con la demolición del hotel con casas grandes, la construcción de la aduana, que también le hicieron una suspensión, varias plataformas. Y ahorita siguen trabajando. Y ayer que nos sentamos en la mesa, pues, siguen argumentando lo mismo. Pues, ellos van a hacer obras de mantenimiento a las pistas y eso. Pero si usted pasa pasando el aeropuerto por la carretera Chapala, se fija como a 200 metros a mano derecha, usted ve que están haciendo grandes obras. Y ellos le dicen, no, no estamos haciendo nada, no estamos construyendo. Entonces, hasta pareciera que uno está loco y dice, ah, carajo, ¿qué es lo que ellos reclaman? Don Nicolás, en el caso de esta revisión, ¿el recurso fue interpuesto por el grupo aeroportuario? Sí, así es. ¿Y qué es lo que ellos reclaman? Mira, pues, ya prácticamente no reclaman nada en la sentencia. Ellos, más que nada, dan tiempo para que hubiera un convenio, un acuerdo, para que ya cuando... Porque la resolución de fondo ya no va a ser modificada, ¿no? No, ya no. Es el reconocimiento de los derechos que tienen ustedes. Así es. Y, don Nicolás, pues, un conflicto permanente, el que han tenido ustedes, se han vuelto las tierras por la ubicación muy atractiva. Recordaba usted este caso de lo que fue el fraccionamiento tierra mojada, también lo que sucedió en torno a la planta de tratamiento, en donde, bueno, pues, es cierto que puede ser necesario el desarrollo en esa zona, pero reconociendo el derecho de los ejidatarios. Pues, es lo único que reclamamos nosotros. Y, mire, le voy a poner otra cosa bien sencilla. La carretera Chapala está también sobre nuestras tierras, agarró 21 hectáreas. Y también, también está sin efecto de expropiación, indemnización, de nada. Se acaban de ordenar en las edades donde se hagan unos trabajos técnicos apenas, y también cuando tomaron el aeropuerto, también tomaron esos terrenos, esas 21 hectáreas. O sea que a los ejidos siempre nos dejan al último o para nunca. Claro. ¿Cuándo el plazo dependerá ya, entonces, exclusivamente de lo que sucede en el tribunal colegiado? Pues, sí, nosotros esperamos que ya tenga todos los elementos los magistrados para que ya se resuelva definitivamente. Ayer se dejó entrever que podría haber alguna responsabilidad para ustedes por haber suspendido o evitado que se realizaran algunas labores en el aeropuerto. ¿En esa parte ustedes están tranquilos? Pues, mire, nos metimos a nuestros terrenos, porque así lo dice la sentencia, y a raíz de la violación que sistemáticamente le han hecho. Pero bueno, pues también vamos a esperar lo que venga. Pues sabemos cómo actúa el gobierno, sabemos que sí nos pueden cargar responsabilidades, pero bueno, pues nosotros también nos defendemos. Para ellos no hay responsabilidad en la violación que han hecho sistemáticamente, y son cosas graves. Violar una suspensión también es un delito penal, pero nunca han actuado en contra de ellos, y a nosotros a lo mejor nos van a querer hacer cargos por haber tomado lo que es de nosotros. Claro. Don Nicolás, una duda más. ¿No participó representante del grupo aeroportuario en la reunión que tuvieron ayer? Ya no lo han invitado. Ya en las mesas de trabajo que hemos estado, ya no han invitado al grupo aeroportuario del Pacífico. No sé qué pase ahí. ¿Las negociaciones las está llevando directamente la SCT? Pues fue primera vez que se sentaron así con poquita voluntad ya de llegar a acuerdos, pues como la minuta que acabamos de firmar ayer, donde se compromete que pasando siete días, pues ya nos sentamos para ver los precios y ya toda la voluntad de pagarnos. ¿Cuántos ejidatarios siguen formando parte del Zapote? Noventa y cuatro. ¿Y cuántas familias son? Pues somos, pues ya con nuestros hijos, imagínese, ya los ejidatarios ya son personas de ochenta años, setenta y ocho. Yo soy de los más nuevos y tengo cincuenta y seis años. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, don Nicolás. Gracias. Gusto saludarlo. Gracias, Nicolás Vega, líder de los ejidatarios del Zapote. Bueno, pues este viejo conflicto en donde los tribunales le han dado siempre la razón a los ejidatarios, sin embargo, siempre ha habido algún mecanismo para retrasar el cumplimiento de las sentencias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Close your eyes. Make a wish. Prolex, centro de idiomas. El Laboratorio de Arte Jorge Martínez te invita a la exposición colectiva Enraizando Memorias, con el apoyo de Mona Vax y Berry Me, las jóvenes fotógrafas Lisset Ramírez y Silvia Ibarra han logrado unir el testimonio de su momento y su tiempo del 18 de febrero al 20 de marzo. Entrada libre. Canal 44 invita. En contraste estrenos. En las entrañas de cada metrópolis se gestan realidades que a veces muchos desconocemos. Tengo 16 años y me dedico a la prostitución. Historias que aunque nos parezcan ajenas, albergan voces a las que debemos escuchar. Yo soy la que a veces como y a veces no, pero... Esta es la realidad que se esconde en los rincones de la ciudad. Soy María Antonieta Flores Astorga y esto es algo para tomarlo en cuenta. En Canal 44 tú siempre eres nuestro invitado de honor y este martes te invitamos a nuestra gala de estrenos. Sé de los primeros en disfrutar de nuestros nuevos programas. La cita es este martes 15 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Diana. La entrada es gratuita. Solo tienes que mandarnos un correo a contacto arroba udgtb.com y vía este medio te haremos llegar tu invitación para cuatro personas. En esta gran noche, tú eres nuestro invitado principal. Encontraste Canal 44, la señal de todos. El Congreso del Estado emitió una nueva convocatoria para elegir al sucesor del magistrado Miguel Ángel Estrada Nava luego de que hace dos semanas no hubo acuerdo por parte de los diputados y la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia tuvo que quedarse acéfala. Al tratarse de una nueva convocatoria, los candidatos que participaron en la anterior pueden volver a inscribirse, entre ellos Gustavo Macías, por cierto, quien ya estaba dicho que podría ser el nuevo magistrado, pero al final de cuentas no hubo consenso para su nombramiento. El registro se efectuará el 23 de marzo y los aspirantes comparecerán ante los diputados para exponer su plan de trabajo del 6 al 8 de abril con la intención de que en la segunda quincena de abril ya haya un sucesor. El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo, señaló que debe haber reformas a la ley para que no se repitan casos como el de la semana antepasada, cuando los diputados no pudieron ponerse de acuerdo. Propuso que se realicen hasta tres rondas de votación y que la ley obligue a que haya un magistrado nombrado ya cuando haya una convocatoria y ya se realice una sesión para dicho fin. Escuchemos al diputado Saúl Galindo. Igual, digo, lamentablemente no se ha modificado la ley en ningún sentido y hoy por hoy tendremos que ajustarnos a lo que la ley mandata hasta que no hagamos las modificaciones necesarias para poder hacerlo de manera distinta. Hoy por hoy es igual, que las anteriores tienen esta razón, pero esperemos que hoy sí haya el consenso suficiente para que se pueda nombrar y no dejar ese vacío en la cuarta sala que hoy está. Bueno, pues ahí lo que comenta justamente Saúl Galindo. Se hablaba de que esta posición era para el Partido de Acción Nacional, esta posición en el Supremo Tribunal de Justicia, pero se les hizo demasiado descaro que fuera para Gustavo Macías, quien fue presidente del Partido de Acción Nacional en Jalisco, presidente interino del PAN, quien no tiene una carrera en el Poder Judicial, simplemente es abogado, cumple los requisitos porque así lo marca la ley, pero no tiene una trayectoria en el Poder Judicial y además es evidentemente político. Cambiando de tema, el presidente del Colegio de Ingenieros, Héctor Cepedangulo, criticó que el Plan Integral de Manejo de Inundaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, anunciado por el CIAPA, no fuera consultado con especialistas y profesionales para garantizar su sustento técnico. señaló que el mismo error se cometió con otros proyectos hidráulicos que quedaron en el papel y que han respondido a intereses políticos. No nos han buscado, nunca se nos ha por ahí comentado, nos ha pedido la participación de nosotros y yo creo que ese es el problema de todos los proyectos que se quedan en la mesa o de repente empiezan a tener problemas a lo largo de arrancar, porque ya también la comunidad tiene una falta muy grande de credibilidad hacia las autoridades por esa falta de información, esa socialización. esos proyectos deben de sentarnos a la mesa las autoridades que deben de estar, las dependencias, los organismos intermedios, colegios, para poder consensar, revisar bien esos proyectos. En la inauguración del Foro del Agua, Héctor Cepedangulo expuso que tampoco se ha podido concretar proyectos de abastecimiento de agua como la presa El Zapotillo por falta de comunicación con los técnicos y todos los involucrados. Efectivamente sabemos que esa presa El Zapotillo es un proyecto federal, es un proyecto del centro acordado con Guanajuato y que se está haciendo en Jalisco. Realmente el elevar a 105 metros pues es beneficiar a Guanajuato, realmente eso se cocinó arriba, muy arriba, en las zonas muy altas, pero es simple y sencillamente para beneficiar a Guanajuato con una presa construida en Jalisco. Tenemos que sentarnos allá a platicar, sí supe por ahí de la reunión que tuvieron algunos representantes legislativos por allá en la zona y pues sentarnos, ver y levantar la mano. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco exhibió que se han invertido millones de pesos en planes de control de inundaciones y abastecimiento de agua sin que sean llevados a cabo. Recordó que uno de los proyectos que quedó en promesa consistía en crear depósitos de agua pluvial que se utilizaría en épocas de estiaje. El movimiento de afectados de Temaca exigió al Congreso del Estado que los incluyan en la discusión de los temas del agua. En el Día Mundial de Acción contra la construcción de las represas en el mundo y en defensa de los ríos el agua y la vida, el Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo y otras organizaciones sociales acudieron al Congreso del Estado para exigir que se les incluya en el debate en torno a la construcción de la presa El Zapotillo y acerca del uso y la distribución del agua en la entidad. Los habitantes de Temacapulín que tienen 10 años en defensa del Río Verde y los activistas entregaron un escrito al diputado Ismael del Toro Castro a quien le piden ser tomados en cuenta en la discusión sobre los temas de distribución del agua en Jalisco. Habla María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC. Que este debate que se está dando actualmente aquí en el Poder Legislativo promovido por la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano se esté realizando hasta ahora sin la participación de las comunidades afectadas y la diversidad de organizaciones y colectivos en defensa del agua de Jalisco. Nos preocupa también que las soluciones planteadas no parecen estar inspiradas en las alternativas de una gestión integral del agua. Que pareciera ser que este debate únicamente se plantea preocupaciones en torno a la distribución y a la disputa del agua en el estado de Jalisco contra el estado de Guanajuato. Por su parte, Héctor Castañón, representante del colectivo Tómala, un golpe de conciencia ciudadana, dijo que realizarán una campaña para abrir la discusión pública sobre los problemas de uso del agua. Hemos empezado un proceso, una campaña que llamamos Sin Agua y Sin Bosque porque es el escenario actual que alcanzamos a ver y los colectivos, distintos colectivos de la sociedad civil, académicos, afectados, ciudadanos independientes, estaremos llevando a cabo una serie de conversatorios. El primero de ellos empieza hoy con la idea de ir integrando una visión que nos permita hablar mucho más claro, mucho más, con mucho mayor información en un proceso abierto de una mesa de discusión. En respuesta, el diputado del Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, hizo un compromiso con los colectivos en defensa del agua de que serán incluidos en las mesas de diálogo sobre el tema y aclaró que los legisladores de ese partido no respaldan que se eleve la altura de la cortina de la presa El Zapotillo. Lo que queremos es que este tema se debata públicamente. Mañosamente, como hacen todo, quisieron hacer ver que Movimiento Ciudadano lo que hablaba era de la posibilidad de que cambiara la altura de la presa. El tema del agua en Jalisco no pasa por una presa, no pasa por un solo proyecto, lo que tiene que haber es una visión de largo plazo integral que abone a la sustentabilidad. Como bien lo dicen los integrantes de Tómala y los integrantes del Comité Salvemos Temaca, no se puede estar haciendo esta agenda a oscuras. Los activistas acudieron también a Palacio de Gobierno, pero ahí se les negó el ingreso. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega. Y pobladores de Temacapulín exigen un médico de tiempo completo para esta comunidad y para los miles de visitantes que acuden a las aguas termales de la localidad. El pueblo de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, en la región de Los Altos, desde el 31 de enero no cuenta con un médico asignado al Centro de Salud. Por ello, Gabriel Espinosa Iníguez, vocero del Comité Salvemos Temaca, hizo una denuncia pública sobre el problema, ya que un doctor acude al pueblo únicamente los días martes y jueves. El tema lo dieron a conocer en el patio del Congreso local, donde los habitantes del lugar dijeron en forma irónica que solo tienen permitido enfermarse dos días a la semana, por lo que le exigen a la Secretaría de Salud, que les envíe un facultativo en forma permanente. En las vacaciones de Semana Santa son miles de visitantes los que llegan a las aguas termales y en el lugar no habrá servicios médicos. Habla Gabriel Espinosa. Cerca de 10 mil a 20 mil turistas no tengamos un médico para una emergencia y el municipio de Cañadas nos regala una ambulancia que parece más bien una cafetera vieja, que no, para un enfermo no se puede trasladar. Por su parte, Panfila Díaz, enfermera jubilada de Temaca, dijo que ella dejó su trabajo porque está en proceso de cesantía y tampoco hay servicios de enfermería en el poblado. Tenemos el problema que el médico que terminó en enero y en febrero ya nos lo mandaron médico. Pedimos y nos mandaron uno nada más, una persona pero no quiso y se regresó. Entonces, hoy ya están dando un médico de Cañadas de Obregón que va martes y jueves. Yo el otro día hablé con él y le dije que por favor que pedimos un médico pero cuando menos toda la semana, los cinco días cuando menos, de lunes a viernes, bueno, porque se desgastan y pues tiene más en Cañadas hay mucha gente en Temaca. Según el Censo de Población de 2010, en Temaca Pulín viven casi 400 personas, pero tiene una población flotante más alta ya que muchos lugareños trabajan en Cañadas de Obregón, en Tepoatitlán y en Guadalajara. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. Te invitamos a que participes con nosotros a través de redes sociales, nuestra cuenta en Facebook, Señal Informativa y en Twitter arroba ese informativa con el hashtag tú haces noticia. También para que respondas la pregunta que te hacemos esta mañana, ¿qué motivos existen para que se encuentre entrampada en el Congreso la reforma a la ley de movilidad que incluiría a los taxis que se contratan a través de plataformas digitales participar con nosotros? Hacemos una pausa y regresamos con más información. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina Informe de Actividades 2015 Centro Universitario de la Costa Sur Miércoles 16 de Marzo 11 horas Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy Maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda Sigue la transmisión a través de radio.udg.mx Diagonal Autlan Universidad de Guadalajara Comunidad que crece y avanza Descubre en qué y cómo se gasta el dinero de tus impuestos El Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco ITEI invita este 16 de Marzo a su décimo informe de actividades a las 12 del día en el Paraninfo Enrique Díaz de León ITEI Poder Saber Canal 44 invita Encontraste estrenos Dicen que las mejores cosas vienen en embases pequeños Esto es Corto y Queda y ya comenzamos Este es el único programa de la televisión que abre una ventana para la difusión de cortometrajes Guillermo Baidovich te invita a explorar estas historias que aunque cortas son cautivadoras conoce a sus creadores y las peripecias que tuvieron que pasar para filmar su película Prepara tus palomitas porque ya está aquí la nueva temporada de Corto y Queda Encontraste estrenos A Canal 44 regresa un lugar fantástico donde grandes amigos te esperan para bailar cantar pero sobre todo ser feliz Plaza Sésamo Ahora las mañanas del fin de semana serán mucho mejores en compañía de tus personajes favoritos con los que jugar a aprender es muy divertido Plaza Sésamo totalmente en HD Hay un canal en el occidente de México que no es común una señal que se produce con el alma donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto a lo extraordinario Encontraste Canal 44 La señal de todos La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya entró en contacto con las autoridades de Nigeria para corroborar la nacionalidad de los cuatro mexicanos que fueron detenidos señalados de construir un mega narco laboratorio en ese país La Cancillería señala que una vez que la Embajada de México en Nigeria confirme la nacionalidad de los detenidos se verificará su situación jurídica y física en apego a los procedimientos de protección de los connacionales De acuerdo con las autoridades locales los cuatro mexicanos fueron arrestados junto con cuatro nigerianos enredadas simultáneas en poblados del sur de Nigeria Diputados federales que sus correligionarios votarán a favor sin embargo el panista advirtió que analizarán con lupe el expediente relativo a fin de evitar que existan pifias o errores que permitan a la legisladora ampararse de la justicia federal por deficiencias en la integración del expediente En un operativo conjunto entre México Estados Unidos Colombia y España se llevó a cabo el desmantelamiento de una red de lavado de dinero y tráfico de droga que operaban azafatas para el cártel del pacífico de Joaquín Guzmán Loera De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia que dio a conocer el caso del operativo Pájaro Azul en un año de la investigación han sido detenidas 58 personas entre ellas 5 sobrecargos de avianca y 8 particulares También reveló el aseguramiento de poco más de 7 millones de dólares Las azafatas se enfrentan cargos por los que podrían ser sentenciadas hasta en 20 años de prisión A decir de las autoridades colombianas las sobrecargos ingresaban dólares, euros o droga a los principales aeropuertos de los cuatro países involucrados ya sea adheridos a su cuerpo o en maletas con doble fondo La noche de este lunes murió la senadora Mónica Arriola Gordillo hija menor de la maestra Elvester Gordillo quien fuera la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que está presa desde hace tres años Arriola Gordillo estaba a punto de cumplir 45 años pues nació en mayo de 1971 y desde muy joven estuvo en la actividad política y magisterial era la única senadora del partido Nueva Alianza del cual fue parte de la dirigencia hasta que su madre perdió el poder político que tuvo durante décadas La agudización del cáncer de cerebro no operable que padecía le impidió asistir al Senado en todo lo que va del actual periodo mismo que comenzó el primero de febrero pasado El gobierno francés avisó el lunes con algunas concesiones su controvertido proyecto de reforma de la ley laboral esto para tratar de frenar la movilización contra el mismo contra este proyecto por parte de sindicatos de asalariados y de estudiantes La movilización de cientos de miles de franceses la semana pasada contra un plan de reforma laboral hizo retroceder al gobierno El lunes el primer ministro Manuel Valls presentó a los sindicatos y los grupos empresariales una versión corregida del proyecto Los franceses manifestaron su preocupación pero los franceses quieren reforma Hemos modificado por lo tanto el texto inicial lo mejoramos y hoy es un nuevo inicio para el texto es un nuevo inicio para nosotros El gobierno ha descartado retirar el texto como reclaman los principales sindicatos contestatarios que ya convocaron a otro día de huelgas y manifestaciones para el 31 de marzo Las protestas amenazan con desestabilizar al ejecutivo a un año de la elección presidencial El gobierno de Turquía anuncia una reforma de la ley antiterrorista que pretende endurecer la legislación y ampliar las penas El primer ministro turco visitó ayer a los heridos del último atentado en Ankara mientras el presidente asegura que pondrá al terrorismo de rodillas Perdoğan se muestra favorable a endurecer la legislación y ampliar la definición de terrorismo con duras penas también para los que apoyen a los terroristas ha dicho El tercer atentado en Ankara en cinco meses dejó el domingo 37 muertos y las autoridades ven detrás de la explosión la mano del PKK Los servicios de seguridad dicen haber identificado a una mujer kamikaze relacionada con la causa kurda Mientras en Estambul la policía dispersó ayer con cañones de agua a varios centenares de personas que protestaban por la falta de seguridad y criticaban la incapacidad del gobierno para evitar los atentados El líder norcoreano Kim Jong un dijo que lanzará más misiles de largo alcance advirtió que uno de los explosivos tendría capacidad para afectar a grandes ciudades Mientras los agricultores protestaban fuera la Comisión Europea ha anunciado a los ministros de Agricultura de los 28 que está dispuesta a limitar temporalmente la producción de leche el objetivo es frenar la caída de los precios pero serán los operadores del sector los que tendrán que ponerse de acuerdo Vamos a implementar un acuerdo voluntario permitiendo a organizaciones cooperativas y empresas privadas que alcancen acuerdos voluntarios en la gestión de la oferta de productos lácteos Las modalidades se van a definir en los próximos días ha declarado el Comisario Europeo de Agricultura Después el Ejecutivo Europeo comunicará estos detalles a los Estados miembros El Comisario también ha planteado aumentar las ayudas para cofinanciar proyectos de promoción de los lácteos y de la carne de cerdo Producimos demasiado los precios están cayendo en los mercados mundiales por lo que queremos una regulación a nivel europeo que la Unión actúe como debe actuar La Comisión ha dejado claro que no va a aceptar un incremento de los precios de intervención de la leche una reivindicación de España como ha recordado la ministra española de Agricultura Isabel García Tejerina Bueno esa información era sobre la Unión Europea y el conflicto con los ganaderos y cambiando de tema el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que lanzará más misiles de largo alcance y advirtió que uno de los explosivos tendría capacidad para afectar a grandes ciudades El líder de Corea del Norte Kim Jong-un planea realizar pronto nuevas pruebas nucleares y de misiles balísticos según ha informado la agencia estatal de noticias norcoreana El joven dictador ha especificado que el país llevará a cabo un ensayo de explosión de una cabeza nuclear y una prueba de disparo de varios tipos de misiles balísticos de fabricación local capaces de transportar ojivas atómicas Un anuncio que no ha tardado en ser respondido por la presidenta de la vecina Corea del Sur Corea del Norte se expone a la autodestrucción si continúa llevando a cabo provocaciones de este calibre y confrontaciones con la comunidad internacional Corea del Norte ha intensificado las exhibiciones militares desde las nuevas sanciones contra Pyongyang como respuesta a su prueba nuclear en enero y el lanzamiento de un cohete espacial en febrero Taxistas colapsan Bogotá protestan contra Uber y exigen al gobierno colombiano que se regularice la aplicación de chofer privado Miles de taxistas protestaron el lunes en Bogotá contra Uber afirma que ese servicio de transporte privado aplica a una competencia desleal está regalando las carreras mucho más baratas no pagan lo que nosotros tenemos que pagar como gremio tenemos que pagar seguridad social que el gobierno nos ha obligado tenemos que pagar rodamiento a un vehículo tenemos que pagar los seguros los taxis enlentecieron la circulación con el denominado Plan Tortuga una marcha de entre 15 y 20 kilómetros por hora que bloqueó el usualmente congestionado tránsito de Bogotá Colombia es uno de los principales mercados de Uber en América Latina con sede en San Francisco esta compañía que permite conseguir transporte a través de una aplicación de celular se ha expandido a más de 60 países generando protestas de taxistas y autoridades locales la marcha marina unida comenzó en Guadalajara la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco en el arranque el consejero nacional y delegado estatal de la benemérita institución Miguel Ángel Domínguez Morales propuso al municipio un descuento en la nómina por un monto inferior a los 100 pesos por trabajador municipal esto para garantizar la donación de recursos a la institución quiero extender la invitación para que si tú la autorizas y los servidores públicos de tu gobierno así como los integrantes de los diversos sindicatos que están de acuerdo así mismo como los señores regidores y regidoras que podamos apoyar a la Cruz Roja mediante un descuento vía nómina Bueno, ahí la voz de Miguel Ángel Domínguez en el arranque de la colecta el delegado estatal de la Cruz Roja lamentó la baja participación de los propietarios de vehículos de un millón 500 mil refrendos pagados tan solo 300 mil han aceptado la donación a la Cruz Roja por 30 pesos En el municipio de Autlán también comenzó esta colecta con los recursos que se recauden se espera dar mantenimiento al recaudar fondos para dar mantenimiento a las instalaciones de esta institución esto lo dijo el comandante Héctor Miguel Grajeda partida coordinador local de socorros de la Cruz Roja Autlán de a conocer que es necesario pedir la ayuda de la población puesto que se carece de recursos económicos para mantener las unidades y las provisiones que se utilizan con los heridos a los que atienden ¿Qué es la Cruz Roja? ¿Qué es la Cruz Roja? Quiero decirte que tenemos muchas esperanzas de que realmente recabemos una buena cantidad de dinero dado que la Cruz Roja tiene muchísima necesidad principalmente son lo que vienen siendo los combustibles que realmente se generan dentro de las unidades que gastan en sí mismo mantenimiento mecánico y los insumos los insumos que día a día se compran y son los que se le aplican a todas las personas que sufren un accidente o alguna enfermedad y pues decirte que sobre esos detalles sí nuestra institución carece completamente principalmente en la compra de los mismos Por otra parte señaló que los gastos mensuales de la Cruz Roja de Autlán ascienden entre 40 y 50 mil pesos por lo que dijo que si en esta colecta anual 2016 se recibiera como mínimo 5 pesos por persona se alcanzaría a cubrir un gran número de necesidades y al mismo tiempo la mejoría de esta institución Ojalá y que realmente se cumpliera realmente es un sueño donde podamos recibir 5 pesos por habitante queremos decir que podemos captar una cantidad bastante buena decirte que exactamente nuestros gastos mensuales vienen aproximadamente entre 40 y 50 mil pesos mensuales no los alcanzamos a cubrir lamentablemente siempre queda en deuda la Cruz Roja agradecemos bastante lo que viene siendo en cuanto al personal operativo si que la mayoría son voluntarios estamos hablando del 95% de voluntarios pero si tenemos exactamente visualizado tratar de que exista más personal remunerado para finalizar para finalizar el comandante Héctor Grajeda dijo que las actividades de esta colecta anual 2016 las cuales comenzaron este miércoles 9 de marzo tendrán la duración de 30 días pero dijo que la Cruz Roja de Auclán seguirá recibiendo el apoyo de la población lo que resta del año puesto que así se requiere es importante donar a la Cruz Roja hay que recordar los mexicanos entregamos al año menos de un peso así que esta institución que acude ante cualquier accidente y a la que algunas veces también podemos acudir a recibir atención médica no tiene recursos públicos depende exclusivamente de lo que capta en estas colectas Tenemos la pregunta del día para todos ustedes ¿Qué motivos existen para que se encuentre entrampada la reforma a la ley de movilidad y taxis de plataforma? Los invitamos a participar con nosotros arroba ese informativa en Twitter y señal informativa en Facebook Ya tenemos unas respuestas David Méndez Velázquez dice solo el temor por el costo político ya mero entramos a la carrera por la gubernatura del Estado Ahí el comentario de David Méndez muchas gracias nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información Estás viendo señal informativa emisión matutina Mi nombre es Daniela soy de Texas en Veracruz el bullying en mi caso empezó con apodos en la escuela después se aumentó el hecho de redes sociales eso lo transformé en lo que es el proyecto no ciberbullying no bullying al terminar alguna conferencia algún joven me dice no pensé que las personas se sintieran tan mal por mi culpa es una batalla en la que tenemos que estar involucrados todos los mexicanos que los jóvenes se decidan a decir yo también quiero hacer algo por México seguro tú tienes una historia que contar compártela en México historias que inspiran punto MX Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016 solo deben presentar el acta de nacimiento original identificación con fotografía y comprobante de domicilio del extranjero contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE Informe de actividades 2015 miércoles 16 de marzo 17 horas Auditorio Aguilar Cíncer Doctor Ricardo Chicotenca Tul García Causor sigue la transmisión a través de radio.udg.mx diagonal C de Guzmán Universidad de Guadalajara comunidad que crece y avanza Concha Buica en concierto tour vivir sin miedo 10 de abril 18 horas Teatro Diana la multipremiada intérprete española por primera vez en la ciudad Buica en concierto boletos en Ticketmaster Hay un canal en el occidente de México que no es común una señal que se produce con el alma donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto a lo extraordinario encontraste canal 44 la señal de todos señal deportiva ¿Qué tal? Muy buenos días Sonia Muy buenos días Edgar Muy buenos días a usted que nos sigue a través de la señal de todos y si lo hace por radio gracias por el favor de su preferencia le saluda con mucho gusto su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco Para el presidente del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Alberto Castellanos el arbitraje de la liga de ascenso es malo pero parejo Más detalles con Jesús Sánchez Tras haber perdido su primer partido del certamen como local en el segundo tiempo frente a Lobos el presidente de los Leones Negros Alberto Castellanos nos dice por qué los meleludos en los últimos duelos no han podido mantener el buen fútbol en la parte complementaria No lo creo que sea un tema físico me parece que es un tema de es un tema mental es un tema de relajación es un tema de sentir sentir que eres mejor o eres superior al rival no respetarlo y bueno lamentablemente te llevas te llevas a este resultado yo creo que al rival se le respeta jugándole con toda la intensidad y pasándole por encima si eso es lo que lo que te permiten hacer y no relajándote y concediéndole para que puedan ellos hacer su juego nos llevamos una derrota y espero que el equipo entienda para muchos el arbitraje mexicano en la actualidad se encuentra en una gran crisis y Alberto Castellanos del trabajo de los silbantes mencionó la verdad es que el arbitraje ha sido malo malo parejo aunque si ha habido algunos partidos en donde nosotros hemos sentido que se carga un poco más la mano o que cuando menos nos enfrentamos a arbitrajes muy localistas como en el caso del partido contra Cafetaleros donde hay una expulsión sobre Telles cuando ya a Telles le habían hecho dos entradas más fuertes que la que él da y luego posteriormente hay otra que le hacen a Nieves y tampoco hay expulsión para ellos yo me quedo con la idea de que a pesar del arbitraje pudimos haber ganado el partido y bueno como te digo ya en una etapa de liguilla puedes echar el proyecto por la borda si no ajustas este tipo de detalles los universitarios de sacar la victoria en la próxima jornada ante los mineros de Zacatecas podrían estar asegurando su boleto matemáticamente en la liguilla y del buen paso que se encuentra el equipo de Leones en negros en la actual temporada de la liga de ascenso mucho se puede decir no obstante bueno pues los triunfos conseguidos también se dan altibajos aspecto que para varios especialistas tiene el fundamento sobre todo en aspectos mentales de esto Natalia León nos amplia un poco más la confianza es fundamental en cualquier competencia deportiva y en el caso de Leones Negros el exceso de este estado mental ya les costó su última derrota sin embargo sabiendo manejar esta condición se puede augurar un buen cierre de torneo así lo apunta el psicólogo deportivo Tomás Trujillo creo yo que en el caso de Leones Negros existen más garantías de que siga la continuidad a que vayan a caer ¿por qué? pues porque han demostrado tanto de local como de visitante no bajar un ritmo de juego y eso se va automatizando eso no quiere decir que en el camino no puedan tener dificultades pero ahorita vamos un poco el pronóstico es ese hay equipos que de locales juegan muy bien y de visitantes les cuesta y bajan el rendimiento en este caso no ha sido así el rendimiento se ha mantenido entonces yo creo que encontrar una fórmula que puede estar implícita ni siquiera como muy clara de por qué lo están haciendo pero están en una racha que desde mi punto de vista tiene que garantizar que tengan un buen rendimiento sin embargo el equipo de la universidad de Guadalajara deberá prepararse mentalmente una vez accediendo a la liguilla pues una contienda de alta exigencia no se juega igual que un torneo regular habla el especialista si me dices ¿qué tiene que hacer? pues tiene que preparar distinto esa semifinal y esa final posible pues ¿por qué? porque no se va a jugar igual que la fase regular pues ¿no? y muchas veces desde mi punto de vista ese es el error de algunos técnicos el tema de decir pues llegamos hasta aquí de esta forma y jugamos igual no esos partidos se deben de plantear psicológicamente hablando distinto para que el atleta de ese extra en función de que ese escenario donde ganas sigues pierdes y te vas pues es un escenario de máxima exigencia psicológica y para el cual a veces los equipos no llegan correctamente preparados específicamente para ese escenario el psicólogo en el deporte destaca además que esa fortaleza mental que hoy tiene UDG es la que hace falta en los otros equipos tapatíos Chivas y Atlas que han tenido un arranque irregular en el torneo y alguna ocasión bueno pues la portería de Chivas fue símbolo para el equipo pero hoy se ha convertido en una posición sin peso Ricardo Sotelo platicó con el encargado o el entrenador de porteros del rebaño sagrado y nos trae esta nota fue uno de los elegidos para resguardar la portería de Argentina en un mundial de fútbol su personalidad lo llevó al balompié europeo pero su carrera fue breve hoy Carlos Roa tiene otra función es el responsable de entrenar a los porteros en Chivas un puesto que a diferencia de otras épocas mantiene incertidumbre y a pesar de nunca haber jugado en México el sudamericano sabe de la importancia de defender el arco rojiblanco en los equipos importantes siempre hay que tomar examen es decir lo digo por experiencia cuando me tocó estar en la selección argentina y en este caso cuando empezamos en River Plate es decir los porteros permanentemente tienen que dar respuesta de que están bien trabajados y que están bien si están jugando y lógicamente acá no escapa la Chivas tiene gran seguidores tiene gran responsabilidad la repercusión de cada error que ellos puedan cometer o no es 100 veces se multiplica por lo que vos quieras entonces siempre tiene uno que estar muy bien en cuanto a los cambios en la portería de Chivas que ahora defiende Rodolfo Cota Carlos Roa asegura que se ha trabajado bien pero que finalmente juega a quien se encuentre en mejores condiciones y bueno ahí viene la decisión del técnico que el jugador lo puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero es la decisión del técnico al fin de cambiar en un momento difícil y complicado donde estaba el equipo donde no consigue ganar y bueno y ahora está Cota atajando creo que lo está haciendo muy bien y es un arquero que sí tiene un poco más de experiencia sin ninguna duda porque tiene 28, 29 años y Toño todavía tiene un camino por recorrer también y aunque su llegada a Guadalajara sabía poco del balompié nacional Carlos Roa sí guardaba recuerdos de guardametas mexicanos uno de ellos Jorge Campos jugador multifacético me quedo con Jorge Campos sí sí porque fue el más el más representativo y el más nombrado en mi época casi parecemos la misma generación un poco más mayor él quizás que era el portero que salía a marear también que a veces lo cambiaban era jugador eso es lo que más a mí en esa época de arquero me llegaba y decía pucha mira lo cambian de arquero y va delantero y juega así que eso es lo que más me llamaba la atención pero yo creo que en la historia del fútbol mexicano el fútbol mexicano siempre tuvo muy buenos arqueros aún con la preocupación de obtener la mayor cantidad de puntos posibles para salir de la zona del descenso Carlos Roa exjugador y parte importante en el esquema de Matías Almeida se dedica a entrenar a los arqueros del rebaño y mantiene la esperanza de devolver la grandeza a la que fue alguna vez la zona más representativa de Chivas la portería y el titular del deporte en Guadalajara Fernando Ortega llama a las autoridades deportivas nacionales y locales para que bueno se pague la multa y se resuelva el conflicto de la fina Natalia León con más detalles en medio del conflicto entre Federación Internacional de Natación y México que tiene a los atletas nacionales sin poder competir por el país el director de Comú de Guadalajara Fernando Ortega da su postura al respecto bueno de entrada yo creo que hay un compromiso que se establece para este tipo de eventos y cuando tú tomas una decisión como este tipo de ser sede de un evento internacional pues desde luego tienes que estar claro que hay un convenio firmado y que eso tiene una serie de compromisos y una serie de restricciones en el caso que no se lleve a cabo entonces no podemos querer dar la espalda a la responsabilidad que tenemos como país creo que al final de cuentas solo es un ejemplo más de como a veces muchas de estas decisiones no son bien analizadas y al final se quiere tomar una salida fácil no creo que sea a través de la confrontación como se vaya a llegar al final de cuentas a un buen acuerdo el titular del deporte en la Perla Tapatía habla de lo que podría afectar a la localidad que Conade no cumpla con esta sanción es el hecho de que en un futuro nuestro país quede marcado y no nos den la sede de algún otro evento importante y sobre todo que al final de cuentas la parte más delgada de ese hilo son los atletas y son siempre ellos los que terminan pues dando la cara y resistiendo eso así que las reprimendas de los organismos deportivos entonces parece ser que a nuestros federativos no les pasa nada ellos siguen tranquilos argumentando y defendiendo pero son los deportistas los que al final de cuentas siempre son los que reciben las primeras reprimendas de los organismos internacionales Guadalajara había sido asignada como sede del mundial de natación a celebrarse en 2017 sin embargo argumentando falta de presupuesto se dio la organización de este evento por lo que se hizo acreedora a una sanción de 5 millones de dólares aún sin pagar y la velocista Tapatía Cristina Guevara espera conseguir su pase a los próximos Juegos Olímpicos esto podría ser en unos meses más y bueno esto también dentro de la prueba de los 800 metros Ricardo Sotelo con los detalles decidida a competir en sus primeros Juegos Olímpicos la atleta Tapatía Cristina Guevara cerrará al máximo su etapa de preparación de cara a los selectivos por el pase a Río 2016 los cuales tendrán inicio en los próximos días y constarán de varias competencias así lo confirma la propia velocista Cristina Guevara vamos a tener tres competencias en Estados Unidos donde vamos a estar buscando la marca para asistir a los Juegos Olímpicos y teniendo como fecha límite el día 5 de junio en el campeonato nacional de primera fuerza sobre su estado de salud y las lesiones que la han mantenido fuera de las pistas esto es lo que comentó la también medallista centroamericana Cristina Guevara iniciamos la preparación muy bien ahí por el camino tuvimos que bajar un poquito la carga y parar unos días para atender una pequeña lesión crónica ya de tiempo pero vamos a volver a subir otra vez la carga y la intensidad para llegar lo mejor posible en la primera competencia y que en la segunda y en la tercera pueda caer esa marca y a pesar de dominar pruebas como los 400 800 y 1500 metros Guevara despeja las dudas y afirma que irá por una de las categorías lo buscaré en los 800 metros definitivamente porque es la prueba en la que estoy más cerca de la clasificación pero vamos a estar buscando los 800 una vez terminada la etapa de selectivos la federación internacional de atletismo dará a conocer el 5 de junio la lista definitiva de atletas que viajarán a río de janeiro esto en la prueba de los 800 metros y luego del octavo lugar para México dentro de la copa del mundo de pentatlón moderno bueno pues el siguiente compromiso para los nacionales será en Roma Italia los detalles con Jesús Sánchez los pentatletas mexicanos Elena Nogueda y Álvaro Sandoval culminaron su participación en Brasil dentro de la copa del mundo de la especialidad en el octavo lugar de la prueba de relevo mixto los nacionales lograron 1135 puntos a 322 unidades de los ganadores de National Board y Patrick Dock de Alemania la plata fue para la dupla de Egipto Heidi Morsi y Slam Hamad mientras que el bronce lo consiguieron los japoneses Tomoya Migushi y Natsumi Tomonaga el único nacional que se pudo colocar dentro de los 5 primeros lugares fue Ismael Hernández en la prueba individual y la próxima fecha del cereal de copa del mundo será en Roma Italia del 30 del presente mes al 3 de abril y para el paratriatleta jalisciense José Abraham Estrada quien recientemente se adjudicó la medalla de plata en el triatlón de Sarasota en Estados Unidos se encuentra en espera de confirmar su presencia en la justa paralímpica de Río de Janeiro aspecto que se podría dar durante el mes de mayo o el de junio Abraham es cuarto lugar en el ranking mundial y tiene que continuar con la suma de puntos para ubicarse entre los primeros 6 y así lograr su boleto mientras tanto el Comité Paralímpico Internacional IPC ha confirmado 19 plazas para México en la natación y la CONADE da a conocer que las plazas se asignaron 10 en la rama varonil y 9 en la femenil el cierre del ranking mundial de IPC será el 31 de julio y luego de esto se conocerán los nombres de los atletas paralímpicos que estarán conformando la delegación mexicana hasta el momento las disciplinas que ya cerraron sus números de plazas son además de la natación el fútbol 5 para 8 jugadores el judo con 2 competidores y el tenis de mesa también para 2 deportistas yo le recuerdo que el deporte es una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales le deseo que tenga un buen día y no le cambie porque al regresar de la pausa seguiré en la compañía de mis compañeros Sonia Serrano y Edgar Olivares gracias buen día Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina En su número de invierno Lubina explora la literatura británica Brits Salman Rushdie Irwin Welsh Martin Amis Alastair Reid Alan Moore J.H. Pryn John Le Carré William Boyd y otros escritores del Reino Unido Plástica de David Hockney Lubina y la literatura británica Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara Encontraste estrenos Esta es la más grande aventura que te llevará por diferentes estados de México en los que harás nuevos amigos que serán tu guía para mostrarte lugares inimaginables pero sobre todo muy divertidos La Lleva México Me lleva a Boca de Pascuales Colima En este programa verás que la amistad rompe fronteras Esos no te veo extraño Prepara tus maletas y no te pierdas los capítulos de la nueva temporada de la Lleva México Encontraste estrenos La danza de hermosos paisajes que dan alegría a quienes habitan Con la chispa de un corazón trabajador que pinta de vida las tradiciones de un pueblo Este es un retrato de los personajes y las artes que le dan vida a nuestra cultura Por esta tierra Próximamente en La Señal de Todos El grupo de Electro Folk Playa Magenta llevará al público de los miércoles alternativos por un viaje musical que se nutre de los sonidos cotidianos y se inspira en los versos y sones mexicanos tradicionales presentando su disco debut Amaranto 16 de marzo a las 20.30 horas Teatro Vivian Blumenthal Boletos en taquilla y a través de Ticketmaster Canal 44 invita Hay un canal en el occidente de México que no es común Una señal que se produce con el alma donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto a lo extraordinario Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Señal directa Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en este estudio de César Octavio Monzón es el rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y con él vamos a platicar acerca del informe que rindió por lo que han sido las actividades de este centro en el último año Rector muy buenos días gracias por estar con nosotros Muy buenos días con mucho gusto aquí estamos a sus órdenes Platíquenos sobre cómo fue este año para el centro que le toca encabezar y que bueno sin duda ante las nuevas exigencias que hay en cuanto a profesionales pues ha cobrado una relevancia ¿no? Sí bueno nos fue fue un año bastante productivo en lo general evidentemente hay muchas cosas todavía por hacer nos dedicamos particularmente a fortalecer la infraestructura académica del centro en espacios de laboratorios aulas abrimos nuevas carreras y se incrementó la matrícula en ese sentido hemos creado en este año la carrera de ingeniería fotónica la carrera de licenciatura en materiales anteriormente se creó la carrera de ingeniería robótica y igualmente hace algunos años hace cuatro años se creó la carrera de alimentos ingeniería en alimentos y biotecnología nuestra principal tarea fue tratar de darle un realce adecuado a las condiciones de infraestructura en laboratorios en ese centro universitario y que consideramos que el área académica de estas ingenierías y licenciaturas está fortalecida particularmente en la enseñanza en laboratorios y una deficiencia que traemos histórica en ese centro tiene que ver particularmente con las condiciones de laboratorios claro que tiene que ver también con las condiciones en general del centro un centro que ya quedó encerrado con pocas posibilidades de crecimiento sin duda alguna el centro se encuentra ubicado en la parte central tecnológico rodeado de algunas instalaciones como las preparatorias la preparatoria 12 la vocacional el politécnico cebetis instalaciones deportivas el centro universitario no ha podido crecer más para poder tener mejores condiciones de tal forma que nos abocamos en los últimos años a recondicionar los espacios a fortalecer estos espacios que inicialmente eran aulas y que se convirtieron en laboratorios y en los últimos años hemos estado construyendo nuevos laboratorios exprofesos diseñados para laboratorios de tal manera que la enseñanza sea de la mejor calidad más bien un aprovechamiento distinto del espacio que se tiene ¿no? si el centro es muy antiguo tiene unas instalaciones bastante antiguas y el gran problema tiene que ver con la infraestructura física de la zona y bueno cualquier remodelación cualquier acción que se haga en lo que es infraestructura es muy costoso bastante complicado y bueno hemos estado insistiendo en que es necesario hacer una buena inversión en estos espacios y sobre el equipamiento de estos laboratorios que supongo tengan que ver también con la creación de estas nuevas ingenierías y que estas ingenierías a su vez están relacionadas sobre todo con nuevas exigencias tecnológicas si sin duda nos hemos enfocado no solamente a remodelar espacios sino a equipar con equipo vaya redundancia con equipo adecuados estos laboratorios de tal manera que tanto académicos como estudiantes tengan el acceso a las nuevas tecnologías de la mejor manera la enseñanza de ingenierías en ciencias va de la mano con el desarrollo tecnológico de tal manera que nuestro equipamiento debe ser de este nivel como justamente abordando un poco más de este tema como ha impactado la tecnología y los vertiginosos cambios tecnológicos de los últimos años en las carreras que se ofrecen en el CUSEI evidentemente tenemos que estar a la par del desarrollo tecnológico y nos afecta de manera significativa porque hay que estar haciendo inversiones permanentes en equipamiento una computadora tan simple en dos años tiene que ser renovada porque ya caducó entonces esas inversiones en equipo de cómputo es permanente ahora en equipo tecnológico científico también es necesario estar renovando permanentemente y son equipos costosísimos que nos cuesta demasiado mantener el equipamiento necesario y adecuado para una buena enseñanza hemos hecho inversiones significativas a través de fondos de investigación a aportaciones que la propia institución obtiene y consigue de fondos federales sin embargo esto es insuficiente ¿cómo se han ido definiendo estas nuevas carreras que está ofreciendo CUSEI? bueno por instrucciones de rector general hemos intentado incrementar la matrícula en diversas formas y la manera de mayor conveniencia ha sido a través de la diversificación las carreras tradicionales seguimos manteniéndolas y hemos hecho análisis de cuáles son las tendencias actuales en cuanto al desarrollo tecnológico científico y de las áreas en las cuales podemos ofrecer una educación de calidad de tal manera que las carreras que hemos aperturado recientemente tienen que ver precisamente con esas fortalezas académicas y de infraestructura con las cuales contamos de tal forma que no estamos abriendo carreras que no contemos con los académicos necesarios y con la infraestructura necesaria de laboratorios esa es una de las parteaguas con las cuales nos enfocamos a abrir nuevas carreras ¿y cómo está compitiendo la Universidad de Guadalajara con sus egresados en el mercado actual? bueno en el caso en el ámbito de ciencias exactas ingenierías somos referente regional y en algunos aspectos hasta nacional de tal manera que somos muy competitivos tenemos áreas como ingeniería química que tiene una gran tradición una gran escuela y reconocida internacionalmente tenemos las ingenierías clásicas como son industrial ingeniería civil mecánica eléctrica que no hay competencia en la región por la gran tradición histórica que tiene el centro universitario y en esto estamos sumando a las nuevas carreras a través del desarrollo de las nuevas tecnologías como esas que ya les mencioné el área la región occidente del país tiene una fortaleza importante en la farmacobiología en la farmacia en los alimentos y en ese sentido contamos con la carrera de químico-farmacobiólogo químico-farmacéutico-biólogo que está precisamente formando especialistas para toda esta región donde es una fortaleza la farmacéutica en el caso de alimentos igual forma creamos esta carrera precisamente por el potencial del occidente del país en el área de alimentos en la parte restaurantera en todo lo que tiene que ver con alimentación ¿la cobertura cómo está en el centro? en el centro bueno aceptamos alrededor del 44-45% de los solicitantes a esas carreras sin embargo es importante mencionar que la demanda sigue siendo poca comparado a otras carreras tradicionales como la medicina como el área de sociales la abogacía leyes sin embargo cada vez ha habido más demanda a las ciencias exactas y las ingenierías de tal manera que se va incrementando esta demanda lo decía hace tiempo el vicerector académico Miguel Ángel Navarro quien es ingeniero por cierto que efectivamente se requería más interés por parte de los jóvenes en las ingenierías ¿a qué se debe que muchos jóvenes prefieran irse a otras carreras que a las ingenierías? ¿le tienen miedo a las matemáticas? supondría que va en ese sentido no podría tener elementos a qué se debe pero creo que tiene una relación con el temor o la deficiencia que se tiene desde la formación básica en las matemáticas en la física en las ciencias básicas y el temor que se les va creando durante todo ese proceso sin embargo las áreas de ingeniería y tecnologías tienen un gran desarrollo y un gran potencial de tal manera que la Universidad de Guadalajara para atraer más a los jóvenes pues estamos diversificando precisamente la oferta educativa en ese sentido que se vayan interesando en temas nuevas como la fotónica como la robótica que son bastante interesantes para la juventud y que tiene un gran potencial y una gran aplicación profesional dejó de ser además un centro exclusivo para hombres bueno seguimos todavía teniendo una deficiencia importante en el género femenino pero cada vez esto va remontando actualmente pues en total de la población podemos hablar que contamos con un 30% del sector femenino pero pues esto va en las carreras tradicionales donde muy pocas mujeres tradicionalmente se apuntaban pues ahora poco a poco va remontando va subiendo el nivel en posgrados 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 tenemos 17 programas de posgrados de ellos 16 todos son 16 son reconocidos por el padrón de excelencia del CONACYT hubo también un interés muy importante de parte de la comunidad del centro de incrementar la matrícula en esos posgrados de tal manera que actualmente contamos con alrededor de 360 alumnos de posgrado la mayoría el 95% aproximadamente becados por el CONACYT ya que nuestros programas con excepción de uno están dentro del padrón de excelencia y todos los posgrados tienen que ver con nuestras áreas de fortaleza académica y de infraestructura laboratorios precisamente que son ingeniería química otra vez el área de madera celosa y papel hidrometeorología física química tenemos una gran diversidad de programas de posgrados a los cuales pueden acceder los muchachos estudiantes proyectos para lo que viene para lo que viene hay mucho que hacer todavía en el centro universitario digo están en proceso la construcción de varios espacios laboratorios de primer nivel y en los próximos años pues yo pienso que se tiene que seguir fortaleciendo esa área la infraestructura que era la más presentida históricamente en el COSEI además suponemos que hasta las instalaciones como las hidrológicas o también lo que tiene que ver con la electricidad del acceso a las redes a internet debe ser debe implicar nuevos retos si por las propias la antigüedad de las instalaciones es muy complicado renovar todo de un solo talón el centro el tecnológico y hay una importante necesidad que es la renovación de la red hidrosanitaria la red hidráulica eléctrica pero de todo el tecnológico no solamente del COSEI porque todos estamos unidos en ese sentido evidentemente la institución está preocupada en eso y está pensando hacer unas inversiones importantes en ese sentido próximamente muy bien rector pues muchísimas gracias con mucho gusto buen día gracias César Octavio Monzón rector del centro universitario de ciencias exactas e ingenierías nosotros hacemos una pausa y regresamos tenemos más información estás viendo señal informativa emisión matutina leer permite nuestro desarrollo crecer como individuos como sociedad la biblioteca pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación biblioteca pública del estado de Jalisco Juan José Arreola es grande es tu lugar consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla Periférico Norte 1695 en Zapopan en Canal 44 tú siempre eres nuestro invitado de honor y este martes te invitamos a nuestra gala de estrenos sé de los primeros en disfrutar de nuestros nuevos programas la cita es este martes 15 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Diana la entrada es gratuita solo tienes que mandarnos un correo a contacto arroba udgtb.com y vía este medio te haremos llegar tu invitación para cuatro personas en esta gran noche tú eres nuestro invitado principal encontraste estrenos dicen que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre bueno soy diseñador de modas mexicano estos personajes quizá no sean santos ni hagan milagros pero tienen un talento que los hace extraordinarios realmente la película la estuvimos planeando durante 10 años Canal 44 se enorgullece en presentar su serie original donde conocerás las historias de vida de estas personalidades que están dejando huella en la historia de nuestro tiempo santo y seña una mirada a través de tus sentidos participa en el segundo concurso de cortometraje fotografía ensayo y dibujo sobre asistencia social premio Juan y Menchaca tienes hasta el 30 de junio para registrar tu material más informes en hijas.mx o al 3819-5322 más de 230 mil pesos en premios y la exhibición de tu material hijas C7 Jalisco Canal 44 Radio Universidad de Guadalajara invitan Gobierno de Jalisco Encontraste Canal 44 La señal de todos Gracias por continuar con nosotros Enseñando Informativa saludamos en la línea telefónica al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados a nivel federal Clemente Castañeda para platicar del tema de la inclusión de las lenguas indígenas en radio difusoras en este caso Radio Universidad de Guadalajara abre este espacio en el norte en Colotlán ¿Cómo estás Clemente? Buenos días ¿Qué tal Edgar? Muy buenos días para ti y para tu auditorio saludos a Sonia también Platícanos ¿Cómo anda la cosa en este sentido de incluir las lenguas indígenas en radio difusoras en México en general y en el caso particular que nos platiques tu opinión sobre el tema de Radio Universidad de Guadalajara? Lo que está haciendo Movimiento Ciudadano por mi conducto es presentar una iniciativa de ley que va avanzando en comisiones de hecho se acaba de votar la semana pasada en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados una reforma para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la ley la famosa Ley Telecom que como recordarás fue aprobada apenas el 14 de julio de 2014 es decir es una ley de reciente creación que esto encontró en vigor hasta el mes de agosto del propio 2014 ¿Qué es lo que plantea esta ley entre muchas otras cosas referente al tema del uso de las lenguas indígenas? Es muy ilustrativo el artículo 230 de la concepción que tuvo el Congreso de la Unión para hacer esta legislación lo que dice es que la lengua mediante mediante la cual se debe emitir las propias transmisiones es la lengua nacional y este es el tema que nos tiene a debate por una razón muy sencilla porque en el país no hay una lengua nacional es decir de entrada el hecho de plantear que en México existe una sola lengua y hacer referencia a que esta referencia es la lengua nacional pues entra en una franja contradicción con lo que se ha planteado en la propia constitución mexicana en el sentido del reconocimiento de la pluriculturalidad del país nosotros hicimos esta observación a partir de que el poeta Mardonio Carballo presentó hace algunos meses un juicio de amparo que resolvió positivamente la Suprema Corte de Justicia que es lo que decía el poeta Mardonio Carballo pues justamente lo que nosotros estamos diciendo en la iniciativa no puede haber una sola lengua nacional sino que tiene que reconocerse la pluriculturalidad y la diversidad lingüística que existe en el país de tal suerte que esta es en este momento la discusión o una de las discusiones de la Cámara de Diputados y esperamos que pueda llegar a buen puerto nuestra propia iniciativa Clemente buen día porque es importante que los indígenas a través de su lengua puedan tener acceso a la radio es importante que puedan tener acceso a la radio porque a partir de la lengua se construye la identidad se construye la comunidad digamos es un asunto de entenderlo como un proceso de construcción de derechos en este caso de derechos lingüísticos de derechos culturales y de derecho a la construcción de la identidad debo decir Sonia a propósito de esta pregunta que es muy importante que este no es un tema exclusivo de México lo hemos visto en muchos otros países que en el mundo donde la discusión sobre los derechos lingüísticos termina siendo un asunto del primer orden de la agenda política nacional para no irnos tan lejos hace un par de décadas justo esa era la discusión en Canadá por el reconocimiento del área francófona de Canadá lo mismo tenemos hoy en el caso mexicano no es posible que con este que haya una visión que siquiera pueda asompar la idea de borrar en la ley el reconocimiento que debe existir de la diversidad lingüística del país que es justamente lo que constituye el país entonces yo creo que es un tema de primer orden porque además a partir de estas leyes o a partir de esta concepción digamos así empiezan a generar una serie de ordenamientos legales que lo que pretenden o cuando menos eso es lo que nos invita a pensar pues es simplemente borrar la diversidad lingüística la diversidad cultural en el país imponer una sola lengua nacional y eso me parece que es un proceso terrible que por ejemplo en el caso de Jalisco lo ha vivido la comunidad de Mezcala ¿no? la comunidad de Mezcala no solamente ha peleado por el reconocimiento lingüístico sino además que el reconocimiento como pueblo originario digamos estamos todavía un poco más atrás recordemos en el caso de Jalisco lo que hay en la propia ley pues es el reconocimiento de dos pueblos originarios los nahuas y los bucholes y en el caso de Mezcala el asunto de los cocas no deja de ser un tema todavía de debate vigente donde por cierto los cocas tienen toda la razón de acuerdo a los estudios antropológicos que se han hecho al respecto para ser reconocidos como pueblo originario junto con los perdón junto con los tepehuanos recién reconocidos también en el norte del estado es correcto por la parte de los linderos que hay con otros estados de la república sumado a otra serie de problemas que también hemos abordado con amplitud como los problemas territoriales de derecho a la tierra etcétera ¿Cómo está la cosa en este momento? Entiendo que hay un artículo pero en las radiodifusoras digamos de pueblos indígenas ya se practican o ya hay programas con lenguas originarias o no o hay sanciones es decir ¿Cuál es el panorama actual? En el asunto de las radiodifusoras indígenas digamos que se permite que contempla esta parte de la ley no hay ningún problema con el uso de las lenguas originarias Es para el resto de las radiodifusoras Es para el resto de las emisiones de telecomunicaciones particularmente de la radio Para el gran resto Sería una barbaridad que además en la concesión que hay o en la concesión que se prevé para las comunidades y los pueblos indígenas también se prohíbe el uso de su propia lengua Clemente me gustaría aprovechar que estás en línea para platicar de otros temas finalmente consiguieron las firmas las organizaciones que están buscando que se lleve a iniciativa bueno esta iniciativa ciudadana para que sea ley la presentación de las declaraciones tres de tres que es la declaración patrimonial la fiscal y de intereses en ese sentido ¿cuál es la postura de Movimiento Ciudadano en la Cámara? Bueno el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano es el único grupo parlamentario que en su totalidad ya presentó su declaración tres de tres de 25 diputados hoy estamos en la plataforma tres de tres de tal forma que cualquier ciudadano en el país pueda dar nuestra declaración fiscal nuestra declaración de intereses y nuestra declaración patrimonial y además por supuesto nosotros nos hemos pronunciado a favor de que la iniciativa tal cual está planteada por las distintas organizaciones sea discutida y aprobada en sus términos en la Cámara de Diputados y estaremos en la Cámara de Senadores yo creo que sería un avance fundamental de cara a la discusión del sistema nacional anticorrupción Una vez que se reunieron las firmas Clemente ¿cuáles serían los plazos que se marcaría el Poder Legislativo? Bueno tendría que seguir el trámite ordinario de cualquier iniciativa una vez que hayan sido verificadas las firmas por el propio Instituto Nacional Electoral que tendrá un periodo si mal no recuerdo de un mes para hacer esta verificación después tendría que turnarse a cualquiera de las cámaras que decidan quienes promueven la iniciativa yo esperaría que fuera a la Cámara de Diputados pero quizá decidan turnarla a la Cámara de Senadores para que siga el proceso de cualquier iniciativa o de cualquier procedimiento ordinario que se plantea en la propia Cámara Este paso que mencionas sobre la verificación de firmas que está previsto en la legislación en materia de participación ciudadana de pronto se convierte también en un tema de voluntad política ¿no? Si se ponen muy quisquillosos en el cotejo de las firmas con relación al padrón o si pues basta que coincidan los datos como para que se le dé salida Yo creo que es un procedimiento que burocratiza la presentación de una iniciativa de carácter ciudadano creo que eso es algo que tenemos que revisar que tenemos que ser mucho más flexible menos rigorista para facilitar la presentación de iniciativas yo aprovecho para decir que el movimiento ciudadano ha puesto a disposición de todos los mexicanos la plataforma Azuley que como ustedes saben pues es una plataforma que está al servicio de quienes quieren presentar una iniciativa con el compromiso de que el grupo parlamentario del movimiento ciudadano o algunos de sus diputados presenten esa iniciativa para darle trámite ordinario y evitar justamente toda esta discusión sobre las propias firmas y la validación de las mismas que no deja de ser un ejercicio interesante de socialización de la iniciativa de una especie de expresión política para los propios diputados de un proceso de legitimación de la misma que es muy saludable pero que se corre el riesgo siempre de quedar atorado en la burocracia electoral Es decir Clemente que también para la fracción del movimiento ciudadano en la cámara de diputados se podría tener acceso a través de Astuley como ha sucedido con algunos gobiernos municipales y con el congreso local Así es nosotros hicimos la presentación de Astuley hace ya un par de semanas de la mano igual como hicimos en el caso de Jalisco con el observatorio legislativo del ITESO con el congreso ciudadano de Jalisco de tal suerte que hoy esta plataforma pues está disponible para la cámara de diputados así como lo está para el congreso del estado de Jalisco y para algunos municipios metropolitanos en materia reglamentaria Bien Muchas gracias Clemente a cuidarse porque están en contingencia ambiental Es correcto y además yo me enfermo de la garganta y es que a seguir con los cuidados necesarios Mucho gusto en saludarles y muchas saludos a la auditoría Gracias Buen días Clemente Castañeda desde la Ciudad de México diputado federal de Movimiento Ciudadano Llegamos al final de este espacio Muchas gracias por habernos acompañado Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana Gracias Sonia Gracias Edgar Olivares Lo invitamos para que continúe con nosotros en la programación habitual de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara También para que esté con nosotros en nuestro siguiente espacio informativo a partir de la 1 de la tarde con Belén Zapata y Josefina Real Que tenga un gran día Señal informativa Periodismo con enfoque social Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara Señal informativa La noticia donde estés A continuación Cápsula del tiempo ¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues las condiciones del tiempo han cambiado algo aquí en nuestra región centro-occidente debido a que nos llega humedad del Pacífico y eso trae como consecuencia un aumento de la nubosidad Por lo tanto hoy el día estará con combinación de nubes y sol prácticamente durante todo lo que resta de la mañana y también la tarde Pero vamos a ver que tenemos en la imagen del satélite Aquí podemos observar claramente como llega esta humedad del Pacífico Se transforma en nubosidad que afecta gran parte del territorio pero más hacia el norte ahí sí está produciendo alguna lluvia ligera en los estados de Sinaloa aparte de Nayarit también hacia el centro